Familia, inicio de semana y arrancamos con... ¡Las famosas Rades! ¡Arráncate, Johanna! Arranco con Ángela y Pepe Aguilar, que ya, por supuesto, se involucraron en esta nueva red social TikTok. Hicieron un chistosito baile. ¡Chéquenlo! ¿Qué tal, Ale? Eso es TikTok, eso es TikTok. Y le sale bien, ¿no? Sí, está divertido, está divertido. La verdad, hasta el manager ahí que los acompañara. Y bueno, felicidades a los seres, quedó de impacto. Vamos ahora con Belinda, mira nada más. En sesión de fotos, pero todo el mundo le decía, ¿qué traes abajo? ¿No traes nada? ¿Se transparenta? ¿Qué pasó ahí? A ver, necesitamos tu versión experta en moda, Johanna Vega Viestro. Se ve espectacular, ¿qué es lo que te puedo decir? Yo no veo nada, yo sí veo transparencia, pero está en tendencia. No, no es cierto, la realidad es que se ve espectacular, Belinda. Señores, abran los ojos y chequen las imágenes. Ahí está Belinda, de verdad, qué hermosa mujer, está guapísima, no tiene un defecto. Y me encanta cómo musicaliza el video, la pose perfecta. Le sabe al negocio. Claro, por supuesto. Y alguien que también sabe y mostró, ¿podemos decir, su mejor ángulo? Sí, claro. María León, también en TikTok, con este video, mire. Ahí está, está cachetada le tocó. Sí, pero parece que ya le restringieron ese video porque impringe las reglas de TikTok, porque como hay nalgadita, pues no les gustó. Ah, no les gustan las nalgaditas, entonces. No, pero a los hombres les encanta esta visión de María León. Aquí está el mejor ángulo de esta reconocida cantante, actriz y bailarina. Y bueno, vamos ahora con otra famosa que su segundo nombre es polémica. New York nada más. Andaba en Monterrey con su obra de teatro y se fue al antroco de la comunidad gay. Y mírala nada más el pachangón que armó. Mírala, mírala. Sola, 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 sola. Literal, se convirtió en la reina de la noche, la reina del perreo, ¿eh? Todos ahí vueltos locos con su presencia. Derrochando sensualidad nuestra querida Niurka como Aleida Núñez, porque también compartió esta imagen. Señores, que si no se han despertado, se van a despertar. Miren nada más esta imagen de Aleida. Exactamente, señaló cuerpazo ahí con un salvavidas de Flamingo. Y bueno, los caballeros estamos muy agradecidos por esta buena imagen de Aleida. Ahí está, para empezar muy bien la semana. Exactamente, estas fueron... ¡Las famosas redes!